Bajo este escenario incomparable, el Real Liceo Casino de Alicante y el grupo Teatro Espejo han celebrado un recital poético y canciones para el recuerdo. Decidimos hacer un evento donde sea canción romántica, que está por aquí ahora, espero que esté por aquí el cantante, Juan Aznar, que tiene una voz preciosa, bueno ya lo veréis ahora, y poesía. ¿Por qué? Porque es que aquí ya te inspiras en este marco, ya te inspiras a decir poesía, somos el grupo, somos 10 personas, 11 en este caso, y decimos poemas de todo tipo, alguno cómico, alguno romántico, en fin, esto es lo que nos dedicamos. Una vez más el Real Liceo Casino de Alicante y su presidente Joaquín Galant han abierto las puertas de este edificio señorial para acoger un evento cultural, donde nuestros mayores son los protagonistas. Estamos encantados de que estén aquí y queremos mantenerlos, le he dicho ya a Maravillas, le he dicho que además esta es su casa, aquí puede hacer todo, y además más les he dicho, que las personas mayores que estén en su grupo, que son mayoritaria, si tienen algo que decir, quiero que lo digan aquí. Lo he repetido muchas veces, en Bélgica se dice que cuando muere una persona mayor es como si se quemara una biblioteca, y yo quiero que ninguna persona mayor que tenga algo que decir pueda morirse sin decir todas sus experiencias. Ha empezado el espectáculo Manuel García, que ha recitado su poema, respeto a los mayores. Bueno, como todos somos mayores, yo el primero, pues bueno, guardar un poquito el respeto a estos mayores. Quizás un poco de lo que se ve un poco en el ambiente. Y para, no sé, para recordar lo que somos, que somos mayores, que necesitamos el respeto de todos, y bueno, simplemente eso. Después, Juan Aznar ha amenizado la jornada dando voz a Canciones para el Recuerdo. Canciones para el Recuerdo. Normalmente lo que voy a cantar son canciones de los años 60, 70 más o menos, canciones clásicas, estándar, canciones de siempre. La presidenta del grupo Teatro Espejo, Consuelo Giner Tormo, agradecido a los asistentes y al Real Liceo Casino de Alicante por recibirlos siempre con los brazos abiertos.